Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex DJ Con Alex DJ Puerto Rico gana Buenas noches Puerto Rico Esto es Puerto Rico gana Y ahora con ustedes Alex DJ ¡Eso! ¡Tom Maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a bailar Jose! ¡Vamos a bailar Jose! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Báilalo! ¡Es lunes! ¡Alegría! ¡Báilalo! 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 Buenas noches Puerto Rico Hoy es lunes, vamos a pasarla bien, tengo un montón de dinero Y hoy mi animador invitado, mi animador invitado es Joseph Fuerte un aplauso para Joseph Joseph, buenas noches, ¿cómo estás? Bien Oye, tú estás pompeado Ok, Joseph está aquí porque nosotros hemos estado ensayando para este domingo Que está la actividad de Make a Wish Y Joseph va a salir este domingo conmigo, estuvimos ensayando Su sueño de Joseph fue hace dos años ¿Cuál fue tu sueño de Make a Wish? Viajar al crucero de Disney Viajar al crucero de Disney, ¿y cómo te fue Joseph allá? Fue bien ¿Te fue bien? ¿La pasaste bien? Súper Pero me dijeron también que tu mamá, que tú querías coger unas clases para ser animador, para estar en la televisión, ¿verdad? Sí Pues yo lo que hice fue algo mejor todavía Como uno tiene, obviamente, es importante coger las clases Pero si yo tenía la oportunidad de que ya tú fueras el animador desde hoy En Puerto Rico gana, pues fuera mejor ¡No! ¡No es posible, mamá María! Así que mamá está por ahí Mamá me dijo que él quería coger las clases de animación Porque él le gusta esto de la televisión Y nada, desde un principio yo decidí que, pues Joseph, vamos el lunes para allá conmigo Para que seas el animador de Puerto Rico gana y estés conmigo en el segmento, ¿está bien? Gracias Bueno, y ya que eres el animador, Joseph, mira lo que vamos a hacer Esta es la llave, Joseph, de Room to Go de 1.400 dólares ¿Ok? Usted va a ser el animador de esta noche ¿Ok? Usted, estos, nuestros amigos de Room to Go tienen las 20 llaves Y hoy lo vamos a hacer diferente porque yo tengo una puerta La persona que coja la llave, que abra la puerta, se va a llevar 1.400 dólares Pero hoy lo vamos a hacer diferente porque lo vamos a hacer, Joseph, por llamadas telefónicas ¿Ok? Así que hay 1.400 dólares Joseph, ¿tú sabes gracias a quién? A Room to Go, Room to Go, dice Room to Go Puerto Rico presenta los 30 años de Make-A-Wish Puerto Rico Este domingo a las 9, por Telemundo, historias que tocan tu corazón Muchos artistas invitados dicen presente Hoy inauguramos la puerta del dinero, que tiene 1.400 dólares Acumulados para el participante Room to Go igualará el premio, donando 1.400 dólares a Make-A-Wish Puerto Rico ¡Eso, Joseph! ¡Eso! Tiene A en la primera clase, tiene A Oye, ¿y ustedes saben quién será uno de los presentadores de la gala? Pues mire, el mismo Alex DJ ¡Eso, eh! Y Joseph va a estar conmigo, así que este domingo no se lo pueden esperar Joseph, lo estás haciendo perfecto Lo estás haciendo perfecto Así que vamos a seguir Mira lo que vamos a hacer ahora, Joseph Vamos a coger, en vez de tener las llamadas por vía Zoom Vamos a tener más oportunidades Y vamos a coger llamadas telefónicas Y que las personas me van a decir un número Si esa llave que ellos cogen abre la puerta Se llevaron los 1.400 dólares ¡Primera llamada! Yo sé Dile, hello, buenas noches Hello, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? ¿De qué pueblo? Bayamón De Bayamón ¿Qué llave tú quieres? La llave 10 La llave 10 La llave 10 ¿Tú quieres la 10? Anda La llave 10 Vamos con mi amiga La llave 10 por 1.400 dólares Son 1.400 ¿Tú te imaginas que de la primera? Yo sé De la primera Y Y Entró 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 ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Joseph, esa no fue! Yo me imaginé que de la primera Y entró esa llave ahí Yo pensé Joseph, vamos a coger una llamada Pide una llamada 6, 4, 1, 21, 7, 8, Joseph Buenas noches Sí ¿Puerto Rico? Sí ¿Cuál quieres? Quiero Quiero La número 5 ¿Quién me habla? Ay, 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 ay Aneth De Laja Aneth De Laja Yo sé Aneth quiere las 5 Vamos para la palguera Como el pulpo Se va, se va 1400 Yo sé, tú crees que se vaya otra llamada yo dije yo voy yo pido otra llamada buenas noches buenas noches buenas noches pero quién me habla quién me habla de qué pueblo de coamo de coamo pero quiere para competir en la baraja estamos aquí estamos en la llave que no qué número quiere mi amor 9 9 ahora vamos yo sé que se van los 1400 joseph viene yo sé ay sean 1400 no es una baraja de una llave entró 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 también hasta aquí pero entre 13 que corte pero entre nosotros vendo de productor y le pides otra oportunidad corre 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 yo sé yo sé productor tengo una oportunidad más una oportunidad más pero estaba inserio qué pasó una oportunidad más pero una más está siguiendo los malos pasos del que está atrás tuyo buenas noches buenas noches su nombre de qué pueblo qué número quiere a serio yo sé el que el 2 ay 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 yo se mira mañana señora son 1.400 yo sé tú sabes cuál era la llave era la llave yo lo pensé yo lo tenía a la uno y yo se mira la llave 1 es siempre siento la llave 1 qué es fácil este maletín mira para que tiene mil 400 dólares ¿Qué pasó, productor? Señor, señor. ¿Qué pasó, productor? Ven acá, Joseph, ven acá. 1.400 dólares. ¿Qué pasó, productor? Padre amado. Gracias, no se fueron. Se van para la caja fuerte. Joseph, lo hiciste, escúchame, lo hiciste excelente. Vamos a hacer algo, Joseph. Mira, mamá, como a Joseph le gusta estar aquí en televisión, lo que hacemos es, con todas las medidas que podemos tomar, cuando él guste, viene conmigo aquí a Puerto Rico. Cuando él quiera. El día que él quiera. Muy bien. Si él quiere venir los miércoles, si él quiere venir los jueves, que venga conmigo y hacemos el juego para que él siga tomando. Venga, mamá. Ahí está. Joseph, siéntate ahí con mamá. ¿Me te puedo decir algo? Yo sé que a ti te gusta ser animador de televisión, ¿ok? Pues lo que vamos a hacer es, yo no te voy a poner el día, los días los vas a poner tú o tú o mamá, ¿está bien? ¿Ustedes son de qué pueblo, mamá? Ustedes son de qué pueblo. De Yabucoa. De Yabucoa. Ok. Pues como para que se te haga más fácil, el día que tú desees. Nada más, el día que te desees y es mejor que coger clases. Porque aquí vas a aprender, aprende porque aprende. ¿Está bien? Aquí vas directamente a la práctica. Y entonces vas a poder ser un animador de televisión, que ya lo eres, lo hiciste muy bien. También el día que tú quieras, tu mamá lo que tiene que hacer es escribirme. Vamos hoy miércoles y te traen y estás conmigo aquí. Y aprende. Si quieres venir todos los días, conmigo es fantástico. Si quieres venir un día a la semana, pero quiero que, como a ti te gusta este mundo, y yo sé que te dieron el sueño de Make a Wish, de ir a Disney, y ahora me dijo tu mamá que te gusta ser animador de televisión, este es tu casa. El día que tú quieras. Así que mamá te va a poner loca, porque él va a querer venir para acá el día que tú quieras. ¿Está bien? El aplauso para Joseph. ¡Eso, Joseph! ¡Jose! ¡Muy bien! ¡Dale! Y ahora, señoras y señores, nos vamos con DirecTV. ¡Dímelo, Jenny! El mejor entretenimiento para tu hogar, nuestros buenos amigos de DirecTV. ¿Qué pasó, Alex? ¡Pero mira, Finito! ¿Pero qué pasó? ¡Pero mira, porcha de aficionado, ¿pero qué es eso? ¡Le metieron dos puños, Finito! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bendito, Finito! ¡Finito, qué es eso! ¡Se metió en una pelea! Agresividad nunca más, ¿ok? ¡Nunca más! Bueno, eso fue el cabe. ¿Qué dice Finito? Y tengo por vía Zoom a José Colón y familia. Buenas noches, José. José que está por ahí, que prende el micrófono cuando... ¡Y a rayo! Mira, José está con... Es que están entrando ahora mismo las hijas, parece. ¡Anda! Y están entrando... ¡José! ¡Ahí está! ¡Saludos, saludos! José Colón y familia de Arecibo. José, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien aquí con mi hija y mi sobrina. Preséntame a tu familia, José. Pues aquí tengo a mi hija Maya. ¡Ay! Ella, mi sobrina Gabriela. Muy bien, muy bien. Y entonces, yo tengo que dice Finito. Yo tengo aquí a Finito. Yo no sé lo que le pusieron en los ojos. Pero se ve graciosito. Yo tengo aquí... De verdad que... Ok, yo tengo una película. José, yo tengo una película. Vamos a ver cómo se llama esa película. José, tú sabes... Si tú sabes, adivinas cuánto... ¿Cómo se llama la película? ¿Tú sabes cuánto te vas a llevar? Te vas a llevar... ¡Doscientos dólares! Eso, mira, gracias a la familia de DirecTV, que sabe muy bien, mira, que nos gusta sentirnos en buena compañía. Y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ves la novela, la película o cuando nos ves en Puerto Rico, gana. Con DirecTV siempre tienes el mejor entretenimiento. Suscríbete a HBO y lleva... Y llevas HBO Max... Te llevas HBO Max libre de costo. Escuchaste bien. Te llevas HBO Max libre de costo. Llama ahora mismo al 787-620-5220. Aprovecha las ofertas que se ajustan a ti. ¡Vamos! Llama hoy 620-522-620-52220. Bueno, mi amigo José Colón y familia. José, ¿cómo se llama la película en este segmento que dice finito? Espera, espera. Ay, bendito, pero... ¡Cofu Panda! ¡Cofu Panda! Sigue, 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 sigue mordido el, el, el cabezudo. ¿Cómo? Mira el cabezudo mordido. Mira, José. ¿Qué dice? Te vendo dos pistas por 50 centavos. ¿Cómo? Ten protesta el cabezudo. Más pistas por menos. Más pistas por 50, chao. Yo no, yo no había visto una persona más mordida que el cabezudo. Bueno, sí, había visto una persona más mordida que el cabezudo, pero... Silencio. No, callado, callado. Por favor, sí, calladito, para acá. Sí, sí, es otro tema. Sí, sí. Ok, te vendo dos pistas por 50 centavos. Más pistas por menos. Ay, ay, ay. Más pistas por menos. Vamos a su oferta. Ok. Primera actuación de ese gran mimo finito. Estelar. Finito. Ahí está, ahí está. Gracias, que está llegando aquí. Por 200 dólares. ¿Qué dice finito? Anda. Ya yo sé. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Es que le queda genial a finito esa... Wow. ¿Cómo anda? Queda genial. Queda... Ay, Dios, señor, padre. Es que... Es que es verdad. Que no disimule, que no disimule. Exacto. Es más, está disimulando, se parece. Mira. Mala mía, mala mía. Es que es verdad que es verdad. Imitando a Superman, se parece. Imitando a Superman, se parece. Aquí, aquí hay un problema. Hay un problema. Si él sabía cuál era la película desde antes que empezó. ¡Kofu Panda! ¡Ay! Los 200 se fueron completitos. Alas millas. Ay, ay, ay. El mismo Kapu Panda. ¿Qué sabía desde antes que empezáramos? ¿Quién era? idéntico te llevaste los 200 gracias directv ¿qué pasó productor? ¿qué dice el productor? me están diciendo que el cabezudo Adolfo escúchame antes de que diéramos la primera pista poncharon a finito las nenas salieron gritando ahí rápido me están diciendo que el cabezudo tuiteó la respuesta ¿cómo? pero cabezudo cabezudo, no puede estar haciendo eso cabezudo, no está mordido ahí ¿qué es eso cabe? no puede estar haciendo eso, síganlo en las redes sociales oye, pero mira mi amigo de allá sabía, vio a finito con fútbol banda, yo no sé por qué porque finito se está mejorando en la actuación en la actuación bueno, vamos a encuentra la libra, dímelo JD Herrera, gracias a MMM el plan que te da mucho, pero mucho más, óyeme, ahora más que nunca necesita que tu plan te ofrezca mucho más, por eso ahora no pagas nada en el copago de insulinas también tienes entrega directa de comidas preparadas con el servicio de MMM a tu mesa y le añadimos 25 dólares a tu tarjeta de MMM mi compra hay algo mejor que MMM mira, llama ahora mismo al 1-833-647-9555 libre de cargos y en la misma llamada te orientas y puedes afiliarte sin salir de tu casa MMM caminar juntos es darte mucho, pero mucho más bueno encuentra la libra usted ve mira Kike pónchame todas las jarras o los vasos que tengo uno de ellos pesa exactamente una libra yo la persona tengo a Dioselina por ahí de Río Grande sí ponme ahí a Dioselina Dioselina, buenas noches que prende el micrófono ahí está si Dioselina logra decirme qué número es la que pesa una libra exacta yo le voy a regalar gracias a MMM 200 dólares Dioselina, buenas noches sí, buenas noches Dioselina, ¿cómo estás? bien, bien ¿de qué pueblo son Dioselina? de Río Grande y preséntame ahí a tu nena esta es mi hija Alani hola Alani, ¿cómo estás? ¿y quién más está ahí? y mi esposo y mi de otra nena hola ¿cómo se llama la otra nena? Micaela Micaela qué linda Dios las bendiga a todas amén, gracias mira mi amor yo tengo uno de las jarras que pesa una libre exacta yo necesito que tú me digas de la 1 a la 8 qué jarra con el café pesa una libre exacta porque yo la voy a poner aquí en la pesa y si coges la que es te vas a llevar 200 dólares ¿qué tú crees? Dioselina Dioselina dime Dioselina dame dame 3 a Rita dime 3 números que tú entiendas que puede empezar una libre mira, está la 1 está la 2 está la 3 está la 4 está la 5 está la 6 está la 7 está la 8 dime 3 dime 3 que puede empezar una libra la 4 la 4 la 4 la 4 ok dame otra dame otra mi amor un número es que no veo está la 1 está estudiando ahí está la 2 está la 3 la 4 ya fuiste para el frente la 5 la 6 la 4 la 6 la 6 ok la 4 ya eso está ya eso está ok ya la 4 la puse al frente para ayudarte dame 2 más dame 2 numeritos puede ser la 1 la 5 mira la bien la 1 la 2 dame 2 más dame 2 numeritos más vamos a ver dame 2 numeritos la 5 ahí está 5 esposito dijo la 5 dame otro otro numerito más otra jarrita más que tú entiendas que pese una libra que estamos buscando que pese una libra con todo y el envase con todo y envase que yo lo ponga ahí pese exactamente una libra Mabel uno más número más la 1 la 2 la 3 la 3 que pese una libra que pese una libra con todo y jarra que yo lo ponga ahí eso pese una libra exacta dime mi amor la 2 la 2 ok ahí está tú cogiste la 2 ahora fue la 4 y la 5 el momento de la verdad ok ni la 2 ni la 4 ni la 5 ninguna de esas 3 pero ahora sí te di 3 ayudas ahora sí que de la que están al frente me tiene que decir una que pese una libra con todo y jarra la 1 mira la 1 mira la 2 mira la 3 perdóname la 3 la 6 la 7 la 8 dime un número mi amor dime el número una oportunidad nada más una oportunidad una oportunidad dime mi amor 200 dólares que te dé una ayuda una ayuda esto es un pobre mi amor dime una el número corre la 1 la 7 no lo sé la 1 la que la 7 la 1 o la 7 ok mi amor me tengo aquí la pausa me tiene que decir un número la 1 ya sé la 1 tiene más lepra la que la 1 la 1 vamos con la 1 la 6 deos cruzados deos cruzados si la 1 es te lo lleva preparado la 1 encuentra la libra si esto marca una libra te lleva 200 dólares 3 2 1 sí la 1 la 1 se llevó los 200 dólares gracias a MMM felicidades vamos a una pausa este puerto rico gana wow 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 wow